Propórense los Corridones Inéditos, el Pipas, ahora con los encinos de Sinaloa, de parte del Grupo Renuente, Salud Alcoma Pillon, ¡vámonos! ¡Vámonos! Fue muy pleno y se miraba, que iba a ser un calloguino, lo que se dejó de nadie, va a dir abajo este estilo, que el Pipas era cabrón, desde que estaba morrido. Apenas tenía quince años, cuando quisieron matarlo, le pegaron tres balazones, por la espalda le tiraron, dejándolo malherido. Pero la libró el amigo Se traslado a Culiacán, allá conoció un amigo, su compadre Pío Oliva, fue quien le tendió la mano, para estar en el negocio, y uno al imperio por malo. Los Ángeles, California, esa ciudad controlaba, de Colombia y sin escala, las toneladas llegaban, y en Culiacán, Sinaloa, con la banda se enfiestaba. Todo marchaba muy bien, y el negocio era muy grande, pero un día menos pensado, le matan a su compadre, el cartel tomó la rienda, y el Pipas es un pobre infarce. Los Ángeles que nos pararon, el cartel seguía muy bien, pero le puso el dedo, y se le acabó la suerte, con su hermano y dos amigos, los cuatro eran detenidos. Esto no era nada de polvo, fue lo que decomisaron, armas y mucho dinero, ese día les quitaron, los agentes de la DEA, sorprendidos se quedaron. Una condena muy larga, a los brincos les pagaron, pero no rajaron leña, como hombres se la aventaron, y del cartel sinaloense, el respeto aseguraron. Gozaba su libertad, muy feliz se la miraba, por Culiacán, Sinaloa, muy tranquilo se paseaba, pero ese maldito virus, con su vida terminaba. El Pipas se quebra varios, eso ya todos sabemos, se quedan cuentas pendientes, pero no le alcanza el tiempo, pero el que lo delató, se quemará en el infierno. Hoy me nací con tu padre, en el cielo te habría un miedo, yo si salas a tu primo, te dedico este correo, como quisiera abrazarte, pero no se va a correr, en Ceredo a Viraguato, no me volverán a ver.